Tu recuerdo hoy ha venido a mi Una gran emoción sentí Porque fue, todo pasó Desde el día aquel Nunca más volvió Tú quizás no te acuerdas de mí Pero hoy en mi mente estás No te olvidaré A ti voy enamorado de otro ser Y te llevaré A ti en un rinconcito de mi corazón En mi vida siempre habrá Un minuto para ti No te olvidaré Porque tú mi gran recuerdo será No te olvidaré 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 Porque tú mi gran recuerdo será No te olvidaré No te olvidaré No te olvidaré